Te creía que no venía, te has podido dar tremenda acogía, si tú pensabas que no llegaba Dímelo Corillo, que es la que hay mi gente, y bienvenido aquí a otro nuevo unboxing Corillo Si, tenemos mucho unboxing que hacer, mala mía Corillo, mala mía Este, de esta vez se trata, como vieron en el thumbnail, de el Acer Universal Laptop Docking Station Este, esto lo conseguí también en Costco, tiene un precio de 100 dólares, pero tenía un descuento de 15 dólares Eso me salió en 85, y dije, lo necesito, y lo quise comprar para probar, porque estaba buscando uno en Amazon y en Neweck Pero se tardó en llegar, aproveché que estaba ahí y dije, vamos a coger esto Y es porque yo tengo la laptop y los dos monitores que ustedes han visto que he hecho unboxing Y pues necesito, verdad, para poner el monitor de la laptop Y el A y el B, que sería, o el B y el C, como ustedes quieran llamarlo De los monitores nuevos que compré So, ¿qué trae esto, Corillo? Mira, como pueden ver, tienes la laptop aquí La pieza y los dos monitores estas, también tienes 3 USB 3.0, perdón, 3.0 Type-A, para, verdad, si necesitas poner el mouse, el teclado, el micrófono, verdad, el wavelength aquí Cualquier otra cosita, tengo ahora mismo, voy a tener dos más, porque obviamente cuando lo conecta, pues va a ser uno más Este, ya tengo algo que voy a conectar por ahí Pero nada, Corillo, les voy a mostrar el unboxing y voy a hablar un poquito más sobre el producto Y en la descripción también voy a dar algunos detalles del mismo Así que estoy loco, verdad, por terminar este proyecto Que un shoutout ahí a Narion Kaito, verdad, que me dijo, mira, métete a esto Y pensé que me iba a ser un poquito más barato Y ya voy por un par de pesitos ahí Pero, gracias a Dios, verdad, bueno, se están conociendo las cosas Menos, menos, sí, vuelvo a quejarme porque me estoy quejando en todos los sitios, Corillo No consigo la maldita, la maldita tarjeta de video, Corillo Me tiene, mira, freaking Bot, freaking Scalper, toda esa gente me tienen ya cansado, Corillo El New Wake Shuffle me tiene cansado Así que, nada, Corillo, vamos para el unboxing Bueno, Corillo, como pudieron ver el unboxing, verdad Esta piezacita es bien chiquita, mira Pueden ver aquí Es marca, como dije, marca Azen Tiene los tres USB Type A 3.0, perdón Estoy con el o, Corillo, verdad Aquí tienes lo que es el Power Supply Este es el cable que viene de la laptop Este es un Display Port y un HDMI Y esto es para conectarle el Ethernet cable, si quieres Como vieron, verdad, el unboxing rapidito Te trae los cables que es de la laptop A la cajita como tal Que sería este que voy a estar viendo aquí No es bastante largo, Corillo Eh, perdonen, veré que se está viendo ahí, pero miren Si lo pongo de acá arriba No es bastante largo So, recomiendo que lo pongan en un área cerquita Eh Lo de Power, pues Tienes también este Que es El USB El C-Type Y lo de Power Bank Este, fíjate, deja un cable allá Amelo aquí Madre mía, oiga, estoy dormido Yo no sé qué me pasa en estos videos Como que estoy Se nota que Oye, me tiene estrés lo de la tarjeta Porque estoy viendo el mío Pero nada, como dije Este es el Power Supply Y el cable Al menos tiene Bastante cabecito ahí Para poner en una distancia bastante bien So, lo que voy a estar haciendo yo, Corillo Como tal Es que los dos monitores Voy a poner uno A y B Lo más probable Y la laptop lo que hago es que la cierro Porque Como tengo todo seteado aquí ahora mismo Que estoy viendo Eh No creo que la laptop Por ahora Eh, la pueda poner con la pantalla abierta Para tener la de Main Display Port Y usarla estas dos diferentes Pero vamos a ver qué sucede Como dije Tengo aquí también Eh Las computadoras que estoy haciendo So A lo mejor cuando ya esto esté hecho Pues la laptop la tenga ahí Para, bueno Para moneer Porque no va a poder usar para más nada Porque ya con estas Con estas Towers Fíjate eso Pero nada, Corillo Este Espero que hayan disfrutado de este Unboxing Y mucho bla bla mío Y metías de patas Porque como dije Estoy dormido Pero pues Nada Hicimos este video para ustedes Eh Si no estás suscrito Suscríbete Deja tu like Deja tu comment Dime Que me gustaría saber Si, Corillo Si tienes uno de estos Cuál compraste Y por qué Como dije Yo estaba buscando uno Y Pasé en Costco Lo vi Y dije Pensé Ah, es que Esto es una señal Déjame comprarlo aquí Porque Después no lo consigo O me llega como dos semanas después Y como que No la hace Eh Tiene la gomita aquí Aquí bajito Aquí bajito Tiene la gomita So Se ve nice Y algo que sí Les voy a decirles Es que aquí al frente Esto que están viendo aquí Esto es una bombita Prende blanca Y esto tiene Para 4K View Pero es solamente Cuando conectas Un monitor Ya cuando conectas Dos monitores Supuestamente Baja la resolución Eh Yo voy a estar chequeando Esas cositas Y dejaré de saber Si a alguien le interesa Si el producto funciona o no Pues me pueden dejar saber En los comentarios Y yo pues Le contesto Cuando ya Haya probado el producto En un par de días Porque Eso de Si, Nacho Me gustó Y todavía está desconectado Como que no la hace Así que nada Nos vemos Recuerden que Video Game is not a crime Y Peace out